1, 2, 3 Buenas tardes, les saludamos desde la base de Pepe Sport en la ciudad de Los Ángeles para hablar del partido que acaba de concluir entre Brasil y Colombia con el resultado final de Brasil 2, Colombia 1 Aquí tenemos nuevamente al profesor Goicochea que nos va a hablar del partido Buenas tardes, profesor Goicochea ¿Qué le ha parecido el partido? Un partido bastante intenso disputado más con emoción que con técnica un partido donde se tuvo que también calificar el arbitraje aquí era prácticamente un contacto físico continuo una lucha por el balón parece que los dos técnicos mandaron al equipo a tratar de hacer ganar score en el primer tiempo y por eso el partido se volvió de una manera intensa y rápida no había tiempo que perder inclusive estos dos equipos pienso estaban preparados físicamente al 100% al 100% puesto que casi nunca el balón se paró o estuvo en espera de que se pateara al reiniciar otra jugada en un partido en un partido donde el equipo cafetalero demostró que después de no haber estado por mucho tiempo en varios mundiales hizo una participación meritoria en el cual la garra era lo que destacaba su funcionamiento técnico el equipo colombiano tenía la ilusión de derrotar al equipo brasileño creo que su técnico confiaba en que este equipo derrotaría al equipo brasileño prácticamente Brasil no había hecho un gran un gran juego en este mundial era un equipo que prácticamente uno estaba tratando de que sorprendiera con un jugador clave adelante como lo es Neymar también el equipo brasileño tuvo que pelear fuerte porque estaba sorprendido desde sus desde sus jugadores suplentes estaban con una tensión porque eso se vivía en la cancha de fútbol debido a que era intensa el ataque colombiano era permanente era y no tenía interferencia ellos atacaron cada segundo mañana la otra es interagentina y bélgica que le parece que le parece el partido de mañana también disculpe de que haya saltado a esta otra pregunta pero el equipo colombiano hizo un buen partido el gol fue legítimo no sé quién es el que puede hacer una decisión después de que un avarán avarán un bandare un lineman marque una falta que no existió así que el gol cayó en un momento del partido clave que hubiese sido otro partido si ese gol es válido porque cayó en el tiempo en que colombia realmente pudo haber empatado el partido ahora con referencia a la a la pregunta de argentina contra bélgica es un partido donde realmente se espera que sorprenda argentina puesto que ya vimos que bélgica es un equipo que juega pues como todos los equipos europeos fuerte rápido pero este equipo tiene una una cualidad más que cualquier otro equipo europeo es muy técnico es muy fuerte es rápido así que argentina va a tener un gran rival y si lo llega a superar va a ser una sorpresa porque argentina no anda con un cuadro que pueda tenerse la confidencia de que gane el partido como favorito buenas tardes mucho gusto haber hablado con usted nos despedimos de la base de PP Sport y hablaremos en otra ocasión sobre lo que siga aconteciendo en el mundial de Brasil 2014 que pasen muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches que Dios